Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar el ruido, y retiemble su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. No esperábamos cantar el himno en frente, él se puso firme y se puso a cantar con nosotros. Eso fue literalmente algo patriótico, aquí en Estados Unidos, en Washington, en la capital del mundo. Andrés Manuel López Obrador, ¡Viva, ¡viva! Queremos reforma migratoria, ¡viva! El hotel en donde se hospedó el presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha logrado, nos ha logrado mover, movilizar, nos ha logrado despertar en la política. Presidente, ¿cuál es su mayor legado? La revolución de las conciencias. La revolución de las conciencias es lo principal, que la gente ya no es igual que antes, y creo que ahí radica precisamente la fuerza. Así como el presidente está sacando la cresta por nosotros, los migrantes, nosotros vamos a acompañarlos, yo en lo particular en el Congreso. Viajamos 22 horas seguidas, llegamos ayer lunes y estamos aquí presentes apoyando a nuestro presidente. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Oigan, aquí es como inicia este video. Aquí ya andamos todos listos para Washington. No le espera el avión, dicen. Aquí ya estamos todos alistándonos para ir a encontrarnos con el presidente AMLO en Washington. Ya sabemos que él está como este líder hablando aquí por los derechos de los migrantes y las mejores condiciones, así que vamos a ir a ver cómo está la cuestión. Miren, aquí ya vamos varios y pues vamos a ir en dos vans, en dos carros, como lo quieran llamar, porque la manejada es durita. Bueno, pues les cuento que aquí ya dormimos un rato, ya amaneció, ya hay luz, ya tengo dolor de cuello, pero ya vamos aquí llegando y nada, pues aquí andamos todos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. ¿También les duele el cuello? Por aquí, por aquí. ¿Por qué no dormimos? Miren, aquí están. Yo ahí medio dormí un rato, pero sí me duele el cuello. Uy, miren, ya el sol está con toda. Ya vamos llegando, ya vamos llegando. Pues aquí ya empezamos a ver cómo la gente se empieza a reunir, son aproximadamente las 7 de la mañana y aquí estamos viendo justamente el hotel en donde se hospedó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este hotel lleva por nombre Lombardí, desde que inclusive llegó ayer en el aeropuerto, lo siguieron aquí al hotel y pues nada, pues expresándole sus palabras de apoyo. Déjenme por aquí preguntarle, hola, ¿cómo está? ¿De qué parte es usted de México? Oaxaca. Oaxaca, me encanta, me encanta. Bueno, pues cuéntenos, ¿usted qué hace por estos lados? Para que la gente se informe y sepa realmente... Para empezar, venimos a trabajar, pero vinimos a apoyar a este movimiento. ¿Vino a apoyar al presidente Andrés? Claro, no. ¿Y qué, con el sacrificio de transportarse y todo este lado? No hemos comido, no hemos comido, pero estamos felices. ¿Desde qué parte viene? Bronze, New York. Bronze, New York. Pero estamos felices. Apoyando, ustedes tienen un gran líder, aprovechenlo. Sí, sí, usted no es mexicana. No, yo no soy mexicana. ¿En serio? No, 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 soy colombiana. Pero vean ustedes todos los cambios que uno puede ver también para Latinoamérica, es un gran líder. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Todo el apoyo es Pablo, todo, 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 arriba, Obrador, es un honor estar con Obrador. ¡Amigo! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Hablo! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Hablo! 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 El tema número uno, además eso nos conviene a los dos pueblos y a las dos naciones, porque ustedes vienen a trabajar honradamente a esta gran nación y vienen a hacerla más grande, no vienen a robar, no vienen a hacer ninguna maldad y en esta gran nación hace falta fuerza de trabajo, eso lo tienen que reconocer porque no hay trabajadores suficientes, pueden tener mucho capital, pero si no hay fuerza de trabajo, no hay producción y no hay progreso. Y acá me acabo de encontrar un suscriptor, me encanta, me encanta conocer caras, hola, ¿cómo está?, ¿cuál es su nombre? Me llamo Nicolás Suárez, ¿de qué parte de México es? De León, Guanajuato, llevenme, invítenme por favor, bueno, ay gracias, yo no vivo allá, pero ellos viven allá, o ustedes viven allá, no, pues ahorita cambiamos contacto porque voy a ir a Guanajuato, claro que sí, bueno y cuéntenme qué piensa, qué opina de este gran evento del presidente amplio acá, ¿cuál es su opinión? Esta es la tercera vez que lo veo, la primera vez fue en Nueva York, la segunda vez fue aquí en Washington y hoy otra vez, y es la misma emoción que el primer día, la primera vez que lo vi. ¿Se siente realmente representado por un buen presidente? Sí, al 100%. Aquí tuve la oportunidad de encontrarme con otro youtuber, hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, estamos aquí en apoyo a nuestro querido AMLO, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que acaba de salir y saludarnos como él siempre lo hace, con un gran cariño de su pueblo, y bueno, me encuentro aquí con la compañera que es colombiana, mexicana, pero más mexicana que colombiana. Sí, yo tengo una frase, siempre digo, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, así que, muy cierto, ustedes son una cultura muy bonita y están dando ejemplo con toda la participación política y los activos que están, están dando ejemplo al resto del mundo, así que hay que sumarnos a ese movimiento de la Cuarta Transformación. Sí, hay que sumarnos para que llegue a toda Latinoamérica y para que tal vez el sueño del presidente, uno de los que ha tenido es unir a toda América para que todos seamos un gran pueblo. Así es, completamente cierto, ¿de qué parte eres? Soy de Guadalajara, amigos. Guadalajara, viva México. Tapatía 100%, viva, viva, y viva Colombia también, aquí con mi compañera. Mira lo que dice mi camiseta, tequila. Ah, tengo que ir allá a Guadalajara a tomar tequila. Me encanta, me encanta. Nos encontramos con Eli, TV Oficial. Eres muy famosa, muy seguida en esta área de la política y del movimiento de la Cuarta Transformación, así que bueno, cuéntame cuál ha sido tu experiencia, qué opinas de todo esto, qué significa el presidente AMLO para Latinoamérica. Muchas gracias. Primero que nada, un saludo muy especial a todos los que siguen el canal de Alexa López. Un saludo muy especial. Gracias a Colombia, que está siempre pendiente de la política de México también, y a ti. La verdad que para mí es muy emocionante formar parte de esta transformación, formar parte de los paisanos que día a día pues se involucran más en la política, cosa que no había pasado antes y que solamente un presidente como el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha logrado, nos ha logrado mover, movilizar, nos ha logrado despertar en la política y pues simplemente eso es muy emocionante, te llena de alegría, de amor y el presidente tiene una frase muy conocida que es amor con amor se paga y lo podemos ver aquí. Colombia, México, somos países hermanos, somos países que nos conocemos, que nos queremos, que nos visitamos. En México hay mucho colombiano, en Colombia hay mucho mexicano y pues obviamente creo que esta nueva política, esta nueva forma de hacer política de un líder mundial como es el presidente Andrés Manuel López Obrador pues hay mucho que aprender y creo que esto no es el fin, es el comienzo de algo muy grande, no solamente para México sino que para todos los países latinoamericanos. Tienes toda la razón, viva México, viva Colombia. ¡Viva Colombia! Un saludo a todos mis amigos, hermanos colombianos, saludotes, los quiero mucho, un abrazo. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Estamos llegando hasta 4 o 3! ¡No! ¡La Casa Blanca estamos llegando! ¡Aquí estamos en la Casa Blanca en Washington! ¡No, ya estamos preparados! Justamente es aquí en la Casa Blanca en donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se está reuniendo en estos momentos con el presidente Biden. La principal cuestión de esta reunión, el principal objetivo es una reforma migratoria, una reforma que nos permita a los mexicanos y a las mexicanas que vengan a trabajar duradamente tener mejores condiciones de trabajo, regular el suyo migratorio. Ese es el principal objetivo de esta reunión. ¡Venigamos al rijo de guerra! ¡En la sierra no está hervidó! ¡Y reniembra en sus centros la tierra! ¡Al sonoro rugir del cañón! Cargo con orgullo mi bandera hasta el mitraje de China poblana. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva AMLO! ¡Viva! ¡Queremos reforma migratoria! ¡Sí! ¡Queremos reforma migratoria ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y no quieres! ¡Porque cantando se alegra un cielito lindo los corazones! Tenemos que seguir adelante con esta cuarta transformación, una transformación en la cual está cambiando muchas vidas. Allá en México, nuestro presidente está tomando en cuenta a la gente que realmente lo necesita, a la gente que fue olvidada por muchos años, a la gente que fue discriminada. Es importante que sigamos en la lucha, es importante que nos apoyen en cada movimiento que hacemos, en las reuniones, en los mites, en las manifestaciones de apoyo. Ese es el llamado que hacemos a nuestros compatriotas mexicanos, que salgan, que luchen, que el movimiento sigue y es fuerte. Y tenemos que levantar a nuestra comunidad, tanto en México como en Estados Unidos, en Nueva York, en Texas, en California, y en cualquier lugar del mundo que se encuentre un mexicano. Siempre dicen que son acarriados los que vinieron aquí a apoyar al presidente, pero esa es mentira, esa es mentira. ¿Por qué? Porque nosotros estamos apoyando a la cuarta transformación, porque nosotros queremos que nuestro país tenga más proyectos, como los proyectos de ahora, que es la refinería, la que teníamos en el Deer Park, que esos chayoteros, con todo respeto, lo digo aquí, TV Azteca, Televisa, ellos nunca mencionaron que había una refinería en Texas y que Carlos Salinas de Gortari hizo una refinería allí. Apenas se supo hace meses y que nosotros, todos los mexicanos, estábamos vendados de los ojos, hasta yo creo que hasta de las manos, de los pies, nos engañaban, así como dice nuestro señor presidente, como nos engañaban con frijol, con gorgojo. Apoyar los proyectos de nuestro señor presidente, ¿por qué? Porque él está haciendo todo muy bien el trabajo y seguir con la cuarta transformación y nosotros desde aquí en este país estamos apoyando la cuarta transformación. Nos encontramos con el diputado migrante Alejandro Robles. Hola, ¿cómo está? ¿De qué parte es de México? Alexa, ¿cómo estás? Soy de Coyoacán, ahí de donde es Frida Kahlo, Diego Rivera, del corazón cultural de nuestro país, México. ¿Cómo le podemos resumir a la gente lo que se está viviendo en este día? Pues mira, que estamos viviendo un momento sin precedente, donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, refrenda lo que ya nos ha dicho, el reconocimiento a los migrantes, al trabajador internacional como héroes, los migrantes y el obradorismo vamos de la mano porque hemos logrado sostener un país que estaba prácticamente devastado por la corrupción, por la guerra contra el narcotráfico que había decretado los gobiernos corruptos. Hoy tenemos a un Genaro García Luna que era el responsable del Estado de la Seguridad pues ya en la Corte. De ese tamaño es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una nueva etapa donde México está saliendo de una noche larga, muy oscura y donde obradorismo e inmigrantes hemos estado destinando nuestros recursos ahí donde más se necesitan los más pobres de nuestro país y ponemos a los más pobres por delante. Eso es lo que yo creo que tenemos en común. ¿Qué sería del país hoy después de la pandemia sin el obradorismo y sin los migrantes? Esa es la gran pregunta que yo creo que tendríamos que estar respondiendo. Así como el presidente está sacando la cresta por nosotros los migrantes, nosotros vamos a acompañarlos yo en lo particular en el Congreso difundiendo la reforma política para reducir la cantidad de posiciones que en algún momento no eran más que cuotas del viejo régimen. El Instituto Electoral, un instituto que nos cuesta mucho a los mexicanos, tenemos un presidente consejero que no vela por la democracia y que gana tres veces más de lo que gana el presidente, que tiene diez asesores que ganan más de lo que gana el presidente de la república. Una cantidad de... Como lo dice el principio obradorista, no podemos sostener a un gobierno rico teniendo un país y un pueblo tan pobre. Lo mejor que la choma, para dar con la vista, y más que no se mueve, el ritmo que toque, el cabello de todos, el ritmo que toque. ¡Gracias! 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 El año 91 apoya al presidente, bueno de hecho a Cárdenas y lo apoyé en las dos candidaturas y lo apoyé cuando fue jefe de gobierno y cuando el desafuero, caminé con él el 5 de febrero de 1994 en Tabasco, estuve con él en el 98 en el campamento del Zócalo, tuve el gusto de estar así como está la muchacha. Cuando a él le pegaron y lo sangraron yo le di mi pañuelo y lo guardé, por ahí lo tengo todavía con la sangre, ni siquiera lo he lavado, ha sido una lucha bastante dura en la cual ya llegó a la presidencia, en lo cual le agradecemos. Este es mi Twitter, aquí me encuentra, trato siempre de publicar y la página en la cual estamos en rezo que es redes sociales obradoristas. Aquí estamos con Hans Salazar, él es periodista de Las Mañaneras, así que le digo yo, o sea que usted tiene aquí el privilegio de encontrarse con el presidente casi que todos los días, ¿cierto? Cierto, cierto, estamos cubriendo Las Mañaneras en Palacio Nacional, algunas veces el presidente sale a los estados del país a la conferencia, a dar la conferencia, pero la gran mayoría se desarrollan en Palacio Nacional. Ya llevamos desde el 2019, por ahí de abril que empecé a asistir a Las Mañaneras. Bueno, y ya sabemos que definitivamente el presidente AMLO es el gran líder de este nuevo movimiento, Morena. ¿Qué futuro piensas tú que va a tener este partido, especialmente cuando ya se haya culminado el proceso de la presidencia del presidente AMLO? ¿Qué piensas que viene para Morena? Yo creo que esa es una de las preguntas más difíciles que puedes hacer. Por eso te la estoy haciendo. Porque realmente es un movimiento, es un movimiento y es un partido, ¿no? Para acceder al poder, como hemos visto, es un partido muy joven y que ha logrado el poder y que sigue logrando gubernaturas en el país de manera impresionante. Es a raza, pero es precisamente por el trabajo del presidente, ¿no? Esa es la fuerza, es la fuerza. Y es una gran pregunta, es una difícil pregunta, porque muchos tenemos esa expectativa, ¿qué ocurre? Y por eso mismo, el presidente tiene además otro estilo, ¿no? De decir, quien quiera aspirar, adelante, pero cumpla con su trabajo. Entonces, ahorita mismo hay ya aspirantes muy claros o muy definidos o muy declarados. Entonces, pues aquí ya se han hecho varios análisis. Sin embargo, yo creo que ese es el gran reto precisamente que ahora tiene el país, ¿no? No porque ahorita ya se haya ido, qué bueno que no se haya ido, que siga en el gobierno. Sin embargo, va a llegar ese momento. Yo creo que hay precisamente, varias veces se le ha preguntado en la mañanera, no eso en particular, así tal cual. Para ver, ¿el quién quiere apoyar, no? Pero, sí, claro, claro. Pero también en el sentido de decirle, presidente, ¿cuál es su mayor legado? Y yo creo que hay también esta parte de la respuesta. Y cuando dice, la revolución de las conciencias. La revolución de las conciencias es lo principal, que la gente ya no es igual que antes. Y creo que ahí radica precisamente la fuerza. O sea, porque podrá llegar ahorita quien sea, pero ninguno va a tener o ninguna va a tener la fuerza del presidente López Obrador, el corazón de la gente. O sea, es impresionante. No de mérito a nadie. Yo creo que también respeto a cada uno de los liderazgos, líder hombre, mujer, que ya se haya expresado. Sin embargo, va a dejar una tarea inmensa, titánica. Y creo que eso va a tener mucho que ver también con el pueblo. Y entre los candidatos está, bueno, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Santiago Nieto, el diputado Noronha. ¿Tú quién crees que pueda ser? Adán Augusto, Adán Augusto. Yo creo que de los principales que ahora mismo están, Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, que está como canciller, que está en esta visita. ¿El diputado Noronha, no? Tiene fuerza, pero no, no lo veo posible. Yo creo que definitivamente está entre los tres primeros que acabo de mencionar. Es como la fuerza que traen, la consistencia, la solidez, aunque, bueno, pues en política siempre es un tema, no de mérito a Noronha. Yo quiero aclarar que el diputado tiene su propia fuerza, su propio liderazgo, pero creo que él tiene mucho más fuerza y más contundencia en la tribuna que en un cargo ejecutivo. Este es mi gafete que tiene poco que me lo entregaron porque lo han modificado de las mañaneras. Ese es el gafete que entrega presidencia para el acceso. ¿Están por medida alguna página de algún...? Sí, bueno, yo en la mañanera estoy como corresponsal del Noticiero en Redes, aquí está el medio. Noticiero en Redes. Noticiero en Redes, que es uno de los más fuertes, junto con Sin Censura, no de mérito, solo hablo sobre el tema de las audiencias y que presidencia mide. Entonces a nosotros nos permiten tener acceso diario. En este momento, por ejemplo, que estaba yo transmitiendo, pues transmito con mis canales, Hans Salazar, así tal cual en YouTube, en Facebook y en Reporteros MX, que es otra plataforma que abrimos otros compañeros, Manuel Pedrero, Amir Ibrahim, somos tres reporteros que hemos impulsado también esa plataforma y esperemos que también próximamente esté registrada en la mañanera para que algunos de mis compañeros también puedan estar registrados por parte de esa plataforma. Así es de que, sí, yo también espero verte en la mañanera. Bueno, vale, gracias. Te ríes mucho así como que, si no, pero te digo que... No, uno nunca sabe. Querer es poder. Uno nunca sabe lo que le pueda llevar la vida. No, no, claro, por supuesto. Sí, mira, aquí estoy. Aquí está. Así que muchas gracias. Sí, no, a ti gracias. Ya estamos dejando aquí la Casa Blanca. Nos vamos a dirigir hacia el monumento de Martin Luther King. Ya pudieron observar con música, con baile. Definitivamente mostraban el apoyo hacia el presidente, hacia todo este movimiento de la 4-3. Así que acompáñenme al monumento a ver qué más nos encontramos por allí. Vamos. Acá vemos como mucha gente pues está quejando de medios como Noticias Telemundo. porque ya sabemos que estos medios tradicionales no informan de una manera objetiva y la gente no quiere dejarlos transmitir. Tienen toda la razón. Estamos cansados de la desinformación, de que no digan la verdad. Entonces, miren. No lo dejan hablar. Todos los días. Tenemos a un nuevo personaje, a un nuevo héroe, él es el héroe migrante, ¿cómo la vieron? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿De qué parte de México eres? Nosotros somos del DF, pero aquí radicamos en Dallas, Texas. Y aquí estás apoyando con todas las de la ley, como decimos en Colombia, el movimiento del presidente AMLO y esa iniciativa para los migrantes, ¿verdad? Sí, nuestro presidente es un auténtico líder nacional, nos considera héroes migrantes, para nosotros es un héroe nacional y por eso estamos aquí presentes, alzando nuestra voz en nombre de nuestra comunidad latina migrante, que por muchos años ha sido olvidada y no ha tenido voz, pero hoy el presidente quiere darle esa voz y nosotros estamos aquí para representar nuestra comunidad y queremos hacer ese llamado de que sigamos luchando por una reforma migratoria y por eso estamos aquí, porque mucha gente está sufriendo por la separación de familias, porque no pueden ver a sus familiares en sus países, no pueden regresar y disfrutar esos cumpleaños. En un funeral se le muere su madre o su padre, no pueden ir a visitarlos porque ya no pueden regresar y es una constante tragedia y no queremos ver más inmigrantes que fallezcan al cruzar la frontera como los 53 migrantes en el carro en San Antonio, en el trailer. Viajamos 22 horas seguidas, llegamos ayer lunes y estamos aquí presentes apoyando a nuestro presidente. ¿Cuánto dinero te pagaron para que vinieras? No, esto es realmente de corazón, México se lleva en el corazón y el presidente lo tenemos con nosotros y es un presidente que no hemos tenido por muchos años y estamos cansados ya de tanta corrupción, por eso tenemos a nuestro presidente que nos representa y nos representa bien y hoy estamos aquí apoyándolo. El mensaje también es para el presidente Biden que cumpla su promesa, porque prometieron que iban a dar una reforma migratoria esencial para nuestra comunidad migrante si podrían lograr conseguir el Congreso, el Senado y la Presidencia. Hoy lo tienen y por eso el mensaje, ni republicanos ni demócratas, promesas rotas, por ellos no se vota. Vamos a decirle al presidente Biden que cumpla su palabra, que cumpla su promesa, que ya estamos cansados de mentiras y queremos una reforma migratoria esencial, no queremos permisos temporales, pero el alivio migratorio es mejor para todos con una reforma migratoria esencial. ¡Gracias! 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 ¡El pueblo unido jamás será vencido! Estamos aquí esperando a su presidente Lúpez Obrador ya la subimos a este memorial de más y menos el piso. ¡Vaya a mandar! ¡Ay jamás no! ¡Ay jamás no! ¡Jabocín! 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 ¿Quién le quiere? ¡No lo queremos! ¡ijaboblo! ¡Y vaci capturé! ¡Yo queremos señor presidente! ¡No está solo! 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 Hoy le decía yo al presidente Biden, aunque son otros tiempos y otras circunstancias, había que regularizar de esa manera la situación de los migrantes. Que se concupiera, que se ordenara el flujo liberatorio, porque aquí en Estados Unidos hace falta fuerza de trabajo. Esa es la realidad, nada más que a veces no se acepta, se niega. Y el presidente Roosevelt sí aceptó que hacía falta fuerza de trabajo y por eso se llegó a ese arreglo, a ese acuerdo. Ustedes saben bien que si no vale más, significa lo mismo la fuerza de trabajo y el capital. No, nada más se requiere para el progreso de las naciones, el capital y la empresa. Se requiere la fuerza de trabajo. La mano de obra. A estos martires de héroes que nos dejaron sus enseñanzas mayores para seguir luchando el bien del pueblo, el bien de nuestras naciones. Fue mucho gusto, paisanos. ¡Fue mucho gusto! ¡Fue mucho gusto! ¡Fue mucho gusto! ¡Fue mucho gusto! Pero it takes leaders como tú, señor presidente, que creen que la filosofía que mi padre usó, la filosofía de la nascónica y la inclusión, que son ciertas necesidades de hoy, tal vez más que siempre antes de la vida. que nos hable. We as a world community are at odds. We even as a national community the United States are at odds more than we've ever been before. My father used to say that it only takes a few good women and men to bring about change. I also want to say that we all can make the dream of my father. Bravo! Al sonoro rugir del cañón y reviende su centro en la tierra al sonoro rugir del cañón. Niño, patria, tu sienes de oliva de la paz de la carne divino en el cielo de eterno destino por el dedo de Dios se escribió a Dios sabe un extraño enemigo profanado en sus cantas tu suelo que en su patria querida del cielo un soldado en cada hijo de Dios un soldado en cada hijo de Dios de mexicanos al grito de guerra el acero a prestar el brindón y reviende su centro la tierra al sonoro rugir del cañón y reviende su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Bien! 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 Acabamos de ver al presidente AMLO vino aquí a darle unas palabras a todos sus seguidores de la Cuarta Transformación ¿Cómo te sientes después de que cantaron el himno de México? cuéntame. La verdad emocionadísimo la verdad este casi me se me dan las lágrimas oye a unos compañeros que se le cayeron lágrimas no esperábamos cantar el himno en frente él se puso firme y se puso a cantar con nosotros eso fue literalmente algo patriótico aquí en Estados Unidos en Washington la capital del mundo cantando con todo con todo con todo lo que da la voz el himno nacional mexicano eso fue demasiado emotivo Emotivo, emocionante. Otra cosa, pues claro, yo vivo en Baltimore, soy inmigrante, llevo aquí 25 años, soy del Estado de México. Desafortunadamente no he errado todavía, no estoy por los papeles, estoy para apoyar a AMLO. Si sale algo, chido, si no, el apoyo es incondicional. Definitivamente eres el claro ejemplo de las condiciones complicadas y difíciles que hay todos estos años sin poder ir a ver a tu familia. Sabes que mi madre murió del COVID, esta vez no pude salir, entonces una cosa por la razón de la inmigratoria y otra porque tengo un hijo. Entonces este señor nos ha abierto los ojos, nos ha dado esperanza. Les ha devuelto la dignidad. Escucho a muchos decir, nos ha devuelto la dignidad. Tú no tienes ni idea, yo he estado aquí tantos años y nos han puesto abajo, literalmente. Yo llegué a los 15 años lleno del racismo, huyendo del sexenio de Fox y mira, ya las cosas están mejores, pero ese señor nos vino a regresar esa dignidad que los latinos, mexicanos, mexicanos no sabían con la punta del pie. Así es. Muchas veces no nos pagaban, nos corrían, nos discriminaban y siempre con la mente alta, porque no venimos a robar, venimos a trabajar. Y de eso he alimentado a mi familia en México, ayudado a mi mamá, a mi hermana, ahí le he echado su casita. Aquí a mi hijo sigo siendo responsable. Tengo una compañía pequeña, o sea, no tengo papeles. Tú eres solo un pequeño ejemplo de los millones de mexicanos que están haciendo cosas positivas y aportando aquí en este país, contribuyendo al sistema económico, pagando taxes. No, yo lo sé. Y nunca les devuelven nada, nunca les reconocen nada. Yo llevo haciendo taxes desde hace como 10 años. 10 años vengo haciendo taxes. Y si no haces taxes, por ejemplo, tengo un negocio de contratista, si no haces taxes te lo quitan, te lo cortan, te lo obligan. Entonces, estamos haciendo todo, pero menos con los papeles. Y con este monumento que ustedes pueden ver aquí atrás, Martin Luther King Jr., definitivamente una figura importantísima en la historia. Siempre luchó por los derechos civiles de las personas, por darles mejores condiciones de igualdad a todas las personas. Y bueno, ahí pudimos ver como el presidente AMLO tuvo la oportunidad de reunirse con su familia. Y bueno, pues la verdad fue algo bien emocionante. Nunca me imaginé poder observar al presidente de tan cerca. La gente estaba muy emocionada. Algunos de ellos, inclusive, de verdad, estaban con las lágrimas en los ojos. Y pues el presidente, de verdad, que con mucho cariño, inclusive se paró, cantó el himno mexicano. Y bueno, pues de verdad que todos dijeron, lloramos, dicen, valió muchísimo la pena toda la espera. Porque realmente sí fueron horas de espera bajo el sol. Así que mi mayor crédito y admiración para todas las personas que lo pudieron hacer. Y bueno, pues espero que les haya podido llevar un pedacito de lo que ocurrió aquí en Washington en esta reunión tan importante entre el presidente Biden y el presidente AMLO, justamente para defender los derechos de los inmigrantes. Así que, como siempre, nada en la vida se ha logrado fácil. Todo en la vida ha sido lastimosamente por medio de la protesta, por medio de hablar, por medio de pronunciarse. Y pues esperemos que las cosas mejoren para los mexicanos y para todos los migrantes muy trabajadores que vienen acá a aportar cosas buenas. Así que espero que les haya gustado. Y ya saben que si quieren apoyarme pueden dejar su like, suscribirse al canal y ahí seguiremos bien conectados con todo lo que se venga. Chaito, chaito. Y dentro de toda la información importante que tenemos que dar aquí estamos justamente con... Herson Juárez. Herson Juárez. Él es repartidor aquí en Washington y nos va a explicar un poquito de la metodología que han utilizado por el tema de la seguridad. Así que cuéntanos un poquito de qué se trata esto. Sí, pues yo me llamo Herson Juárez, soy un repartidor de Washington D.C. Y aquí estamos aquí siempre trabajando todos los días, así. Hemos creado un movimiento. Comenzamos con un grupo de WhatsApp primero debido a un... Uno de nuestros compañeros fue robar su bicicleta y después ahí pudimos recuperarlo, pero no hemos tratado de reunirnos. Así bien porque no queremos roba aquí, ¿me entiendes? Porque nosotros trabajamos. O sea, ¿les han robado la bicicleta antes? A uno, sí. Entonces diseñaron un sistema entre ustedes de comunicación. Sí, sí, porque nosotros somos un grupo de partidores, así, somos amigos, nos conocemos y de que eso pasa es triste. Claro. Compañeros y nos unimos para sentirnos más seguros como familia, como amigos. Y justamente aquí tenemos el nombre, ¿no? New York Food Delivery Movement. Con este movimiento que la idea es que la gente también se informe y pues les pueda comunicar a ustedes y entre más personas sepan de esto, pues se puedan ayudar y se puedan sobre todo proteger del tema de que no los roben porque pues esa es su herramienta de trabajo. Y ustedes me imagino que traen estas bicicletas desde Nueva York. Entonces, pues, esto es justamente este, utilizar este medio para informarle a la gente que sea consciente de esto y que ayuden a informar y a cuidar y también a estar pendiente porque pues esa es la herramienta, ¿verdad? Del trabajo. Como delivery workers somos trabajadores esenciales, ¿me entiendes? Así es. Y nosotros no van a comer la gente. Literal, literal no vamos a comer. Ah, bueno, pues gracias por esta información y ya saben ustedes, entonces, pues para que sigamos este movimiento y la gente se siga informando y podamos contribuir justamente a estos trabajadores que, como dice él, nos llevan la comidita a la casa. Herson fue una de las personas que nos contactó en la página del diario de los River Boys en la Gran Manzana, Nueva York, mandándonos ese video de cómo ellos les llamó la atención, de cómo nosotros nos hemos organizado ya, tratando de recuperar bicicletas, tratando de apoyar a los compañeros en los accidentes. Nos contactaron y nos mandaron su video y lo pusimos ahí. Es un paso que tenemos que dar, de unirnos, de no esperar que pasen cosas mayores como accidentes, como lo que hemos lamentado nosotros allá en Nueva York. Por eso hoy estamos agradeciendo a tu canal, porque sabemos que tu canal es un canal extenso que viene apoyando al presidente ahí, en todo lo que está haciendo en Centroamérica y hoy aquí en la Unión Americana. Por eso le decimos que estamos contentos de estar aquí, porque venimos a apoyar a uno de los grandes líderes que tenemos en América y hoy no lo estamos dejando solo, sino que lo vinimos a respaldar. Esto está re grande. Como que está alto por la... Aquí no viese a caer. Vamos. Sí, si no hagamos inventos que voy la tumbo. No, 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 no.